hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal cómo están mis queridas amigas y amigos gracias por acompañarme en otra reseña el día de hoy vengo con una reseña de una fragancia bastante popular porque es un nuevo lanzamiento de la casa mugler y es alien goddess ya tengo esta reseña mis sabores estoy súper emocionada por poder extraer por fin por fin la reseña yo sé porque ya me lo habían preguntado bastante pero tuve que pues darme un tiempito probarla para poder ser muy honesta acerca de este perfumito aquí tengo la fragancia mis amores como pueden darse cuenta su cajita vamos a analizar la primero viene en un tono dorado precioso que en la parte de arriba como es usual en mugler tiene el código de barras y tiene un código para que registres tu perfume en su website y pues muy muy bonita su caja como pueden apreciar muy bien hecha chicas y algo que pues muy característico de las fragancias de mugler es que sus botellas son rellenables las puede rellenar bien linda su caja bien linda aquí en la parte de abajo vamos a mirar tiene el código de como el bash aquí está chicas el número del bash no se ve bien pero ahí está y aquí la botella muy bonita su botella muy llamativa ese tono dorado es precioso es igual a sus antecesoras pero aquí pues cambian totalmente como ese color la hacen como más llamativa más como si a ver qué es que quise esta fragancia en la parte de atrás de esta botella se ve tallado chicas para que tengan en cuenta el bash o el número del bash que coincide totalmente con el que está grabado aquí en la caja en la parte de abajo es el mismo número voy a leer rápidamente voy a dejar aquí en pantalla en mi código para que lo tengan en cuenta así bueno pero vamos a hablar de este hermoso perfumito esta fragancia está considerada como un oriental floral y en su nota de apertura nos declara que tiene una nota muy famosa muy popular en este momento que la nota de coco pero aquí nos declara que tiene el agua de coco acompañado de la bergamota ya sus flores nos declara que tiene jazmín acompañado de un toque de liotropo pero en su secado viene con la vainilla bourbon junto con la cachemira entonces si se ve que es bastante diferente a su alien original ya que el alien original es una fragancia con más pienso yo es más cálida más densa porque sus notas principales es el jazmín el ámbar y las maderas chicas aquí no vamos a encontrarnos unas notas ambaradas y muy amaderadas no y el jazmín en esta fragancia no es tan dominante como lo es en su original pero bueno hablemos de este perfumito me voy a perfumar aquí con esta hermosa fragancia chicas es bien bonita es bien bonita la fragancia esta fragancia tengo entendido tuve la oportunidad de estar en el masterclass de este perfumito eso fue un privilegio para mis chicas antes de que la lanzaran y puede entender un poquito más el concepto porque lanzaron este perfume y quiero pues aquí darles como una pequeña información según la casa mugler ellos recrearon esta fragancia inspirada en los milenias es una fragancia que está indicada para el público milenia por el público juvenil inclusive puede ser hasta unisex la puede llevar tanto como un chico como una chica pero ese es el concepto que yo les quisieron dar por eso jugaron con esas notas que se están viendo hoy en día muy modernas con esas notas como avainilladas con conejos toques de coco brutales muy suavecitas muy como placenteras entonces esa fue la razón que como que le dieron ese giro a esa fragancia pues bueno eso es lo que entendí pero a mi parecer me hubiera gustado que hubieran innovado de otra manera cierto con un perfume como más guau pero bueno lo que ofrecieron y pues este aroma chicas no no es que sea de pronto de pronto que me haya decepcionado porque es un aroma en sí muy bonito aquí nos vamos a encontrar un aroma riquísimo es riquísimo su apertura tú vas a sentir ese toque de la vainilla de una vez con el coco así se va a sentir esa nota de coco cremoso pero con la vainilla se siente dulcecita sea se siente un poquito fresquito por el toque la bergamota pero aquí vamos a encontrar una fragancia así con esos toques como como fresco como si fuera de vacaciones pero cálidos a la vez se siente bastante cálida la fragancia porque aquí esta vainilla es espectacular me encanta es una fragancia que rápidamente en su apertura evoluciona y ya nos muestra cómo va a ser en el desarrollo la fragancia no es que cambie mucho chicas a los cinco minutos que yo siento la fragancia prácticamente así se queda algo que le quiero decir también chicas que es algo que no declara mugler en esta fragancia es que tiene más frutas no sé chicas quiero compartir mi experiencia mi opinión porque a mí me ha un olor muy similar muy parecido a ángel o croissier con ese toque de esa nota de mango pareciera que esta fragancia la tuviera así la siento yo como una fragancia como tropical con esa nota de coco pero con esa vainilla bastante intensa dulcecita si es una mezcla muy bonita y pues en mi piel así se muestra chicas definitivamente siento que si es un aroma que va a agradar en especial a todos los olfatos y sobre todo al público juvenil si es un acierto porque lo he venido enseñando en mi trabajo y las las chicas jóvenes que huelen este perfume les agrada pero en general tampoco es que es un aroma que como que capte mucho la atención porque no es de pronto algo muy común novedoso si el aroma creo que se puede encontrar en otras fragancias porque es como lo que lo mismo que hemos venido viendo chicas la nota de coco con la vainilla y pues si yo tengo otra fragancia que pues a mí me encanta mis amores que la fragancia de lancon que es la nuitress or nude que tiene con esos toques de coco con esos toques avainillados pero esa fragancia pues si la siento más elegante como más bonita más femenina como más imponente esta si se siente como más ahí como término medio porque en mí lastimosamente chicas si eso lo que pasó el desempeño es terrible a mí la fragancia no me fija mucho no me fija y pues es una pequeña decepción porque pues a las que somos amantes de los perfumes y más de la casa mugler esperamos mucha fuerza mucha estela imponencia y esta fragancia no 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 lo tiene mis amores es bonita dulcecita juvenil muy bonita muy rica pero hay lastimosamente no tiene un desempeño que si hubiera tenido un desempeño muy bueno créanme que hubiera sido un total acierto por el desempeño lo que no esperaba pero no lo es y otra cosita que le veo en contra mis amores es el precio viene bastante costosa viene prácticamente la fragancia de tres onzas creo que está en 170 dólares mis amores entonces si es un aroma bastante costoso y pues tocaría esperar a que empiece a bajar a que salga ya como en promociones pero por ahora está bastante costoso bueno mis amores esta ha sido mi experiencia con el perfume déjenmelo saber en los comentarios cómo les ha ido a ustedes con esta fragancia sé que otras personas les puede durar mucho mejor todo va en las pieles porque también es posiblemente que otra persona le dure más porque tiene pues unas notas que como la vainilla de pronto la cachemira que pueden fijarse mejor pero en mi caso no fue así entonces aquí está mi reseña mis amores muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy las espero en otro próximo vídeo un besito a todas nos veremos entonces bye